¡Feliz aniversario! ¡Feliz 29 aniversario! ¡Institución educativa! ¡Señor de los milagros! ¡Y feliz fiesta patrón! ¡Centro poblado! ¡Salala! ¡Huancavamba las Guaringas! ¡Miercoles 16 de octubre! ¡Que llega por primera vez! ¡Me quiero emborrachar! ¡La voz de los éxitos! ¡Estoy gustando bailes, lágrimas de amor! ¡Tú ya lo conoces! ¡Y un embriago ayes para olvidar! ¡Bailaste! ¡Te enamoraste con sus canciones! ¡Tonto corazón! ¡Ya deja de llorar! ¡Él es el cantante de los cantantes! ¡Dios mío! ¡Beto Ríos! ¡Beto Ríos! ¡Beto Ríos! ¡Bienvenido el amor! ¡Beto Ríos! ¡Voz y sentimientos! ¡Junto a él! ¡He pensado en la vida! ¡La espectacular Riana Peña! ¡Y su grupo La Única Pasión! ¡Deben vivir mi vida! ¡Esto sí es novedad! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Juntos y exclusivos! ¡Por única vez! ¡Te olvidaré! ¡Será el megatonazo sanjuanero más grande de la historia! ¡Escenario internacional sonido a raíz! ¡Con grandes regalos y muchas sorpresas! ¡Organiza! ¡Exalumnos de la institución educativa! ¡Agradecimiento especial al director Daniel Adrián Centocto y al señor Pedro Alberca! ¡A auspicia! ¡Verretería San Isidro! ¡De Andrés Efren! ¡Guerrero González! ¡Creaciones y confecciones! ¡Fra! ¡Denis Cruz! ¡Garantiza! ¡Promotora Rivera! ¡La promotora de las grandes estrellas! ¡Denis de Melendres y Juan Rivera!